¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Vamos a cantar que llegó la Navidad Hoy es noche buena y Jesús pronto vendrá Ya no será y la paz nos traerá Yo le cantaré a Jesús, adoraré ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Nos quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Nos quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! Y que el Año Nuevo nos traiga mucho amor Jesús, yo te pido Que todos los niños puedan tener un hogar Que nunca salven en sus mesas Algo que comer y que sepan compartir Tengan que comer y que sepan compartir ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero haces felicidad! Esta noche es noche buena, solo solito ven aquí Esta noche es noche buena, solo solito ven aquí Esta noche es noche bandero, la 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 Ya nacido de María Chorito, es un salón verdadero Ya nacido de María Chorito, es un salón verdadero La 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 ¡Cantamos, cantamos! Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo, se me olvida lo que es sufrir Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus cadenas, de una forma tan sensual ¡Piel morena, quiero dejar de mirarte! Porque deseos de amarte, no me quiero enamorar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!